Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video resumen maravilloso. Hoy vamos a hablar acerca de los 206 huesos que conforman al cuerpo humano. Lo vamos a hablar de manera esquematizada, de manera superficial, solamente prácticamente es nombrarlos y agruparlos de acuerdo a qué segmento corporal ellos se encuentren. Acompáñenme entonces en el siguiente video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale click. Y no olvides darle like al video. Vamos a empezar entonces primero poniendo un esquema acerca de los huesos del cuerpo humano. Vamos a encontrar que en la región de la cabeza vamos a tener total 29 huesos. Importante saber que de estos 29 huesos, 8 se encuentran formando la bóveda craneal, 14 formando lo que llamamos macizo facial, que son los huesos de la cara, 6 en el oído, que son 3 de cada lado y un hueso y oides, que bueno, no he encontrado dónde ponerlo porque en sí él está en el cuello, pero bueno, vamos a relacionarlo más con la cabeza. Luego vamos a hablar de los huesos que están a nivel del tronco, a nivel del eje axial del cuerpo. Ahí vamos a encontrar 26 huesos en total que me conforman la columna vertebral y 25 huesos torácicos, que van a estar dados por las costillas y por el esternón. Y luego vamos a tener los huesos de las extremidades, que son distintos. Entre las dos extremidades superiores vamos a tener 64 huesos. Sin embargo, vamos a ver que entre ambos miembros inferiores, o sea, sumas de lado y lado, y van a haber 62 huesos. Entonces los huesos de las extremidades van a ser 126. Finalmente, si usted suma 126 en las extremidades, 51 en el tronco y 29 en la cabeza, va a dar con los 206 huesos que nos describen la literatura. Cabe destacar que hay personas que tienen huesos supernumerarios, que tienen huesos esamovideos, que pueden aumentar esta cantidad un poco más. Igualmente van a existir personas que pueden tener déficit de alguno de los huesos y por supuesto a esta persona le va a dar un poco menos la fórmula de 206, pero esto es lo común. Esto es lo que más se repite en la población adulta, siempre y cuando sean adultas. Van a haber 206 huesos. Y esto se debe a que los niños, generalmente hay huesos que no se han fusionado, entonces se pueden contar como varios. Igualmente hay huesos que aún son cartílagos, que no se han osificado, y por ende esos puedes dejar de contarlo. Es por eso que estos huesos que vamos a hablar hoy son los huesos que encontramos en el adulto. Vamos a comenzar rápidamente, primero hablando de los huesos del cráneo. Vamos a ir de arriba hacia abajo. Es importante que sepan que este video es superficial. Es un video de prácticamente nombrarlos, como les dije, algunas que otras características. Si tú quieres saber características anatómicas profundas de cada uno de los huesos, están todos subidos en mi canal. Solamente pones el nombre del hueso, pones al lado anatomía fácil por Juan o Juan Sánchez y seguramente te lleve YouTube al video de ese hueso en particular. Entonces en la hueda craneal vamos a encontrar 8 huesos. Es importante saber que de estos 8 huesos vamos a encontrar 2 pares. ¿A qué me refiero con hueso par? Hueso par es que están en ambos lados del cráneo. Entonces de los 8, 2 son pares. Que van a ser 2 parietales, uno a cada lado. Y 2 huesos temporales, uno a cada lado. De manera que ya entre ellos 2 llevaríamos 4 huesos. Los otros 4 huesos que me terminan de conformar los 8 huesos del cráneo. Cráneo es bóveda craneal. Es simplemente lo que se encarga de proteger al encéfalo. No lo confundan con cara. Entonces los otros 4 huesos son huesos impares que se encuentran prácticamente en la línea media. Voy a ir desde adelante hacia atrás. Primero encontramos al hueso frontal. Aquí se los estoy señalando. Luego encontramos al famoso hueso esfenoides. Que aquí se ve un pedazo. Y aquí adentro se ve otro pedazo del mismo esfenoides. En amarillo lo pone este libro. Ah no, perdón. Este que ven amarillo es el esfenoides. Nada más este verde. Que es el esfenoides. Luego seguimos hacia atrás. Tendríamos el hueso occipital. Fíjense que les estoy nombrando 3. Me falta 1. Lo que pasa es que ese que falta es el hueso hetmoides. Que ese si es este amarillo que ven aquí. Para verlo mejor vamos a hacer un corte sagital a nivel de la línea media. Y ahí vemos nuevamente el frontal. Vemos al esfenoides. Que era el que veamos en verde ahorita. Y aquí atrás el occipital. Fíjense que está este amarillo. En la línea media. Que ese es el famoso hueso hetmoides. De manera que estos son entonces los 8 huesos del cráneo. Este video es espectacular. Porque en este video le voy a dar mnemotecnia. Le voy a dar técnicas para que se puedan aprender estos huesos más fácilmente. Para efectos de cráneo. La mnemotecnia es esos 2 patos feos. Lo que a medida que les voy pasando en el video. Lo que yo les pongo en rojo y en azul. Es porque son las iniciales de los huesos. O cabe destacar que estas mnemotecnias no son inventadas por mí. Son mnemotecnias que las he leído en diferentes libros. Hay una sola de ellas que es muy adaptada. O que más o menos la modifique yo. Pero sin embargo tiene una base ya creada por otros anatomistas. Muy bien. Entonces esos 2 patos feos. No está diciendo los 8 huesos del cráneo. Fíjense ustedes. Es de esfenoides. PA de parietal. De hecho vean el 2. Que significa que son 2 parietales. Luego el T de patos temporal. De manera que este 2 lo que me está diciendo es que las letras que vienen a continuación se repiten 2 veces. Recuerden que es un efenoides. 2 parietales. 2 temporales. Y luego el feo. Está junto. Eso es porque cada uno es 1. Entonces F de frontal. E de edmoides. Y O de occipital. Fíjense que ahí cubrimos los 8 huesos del cráneo con esta fabulosa mnemotecnia. Hablamos ahora de los huesos de la cara. Estos huesos de la cara son los llamados huesos del macizo facial. Y esto no tiene nada que ver con proteger estructuras encefálicas. Simplemente estos huesos de la cara son los huesos que ayudan a otras funciones dentro de la cavidad nasal. De la cavidad bucal. Algunos ayudan a la cavidad orbital. En total hay 14 huesos en la cara. Aquí igualmente hay unos huesos que son pares y otros que son impares. ¿Cuáles son los que son pares? Son 6 en total. Es decir que entre ellos van a ser 12 huesos. Primero empezamos con los más ánteros superiores que son los huesos nasales. Uno de cada lado como puedes ver allí. Luego tenemos a los maxilares superiores. Hoy en día solamente se le llama maxilar. No se usa casi el término superior. Simplemente al decir maxilar nos estaríamos refiriendo al maxilar superior. Uno de un lado y el otro del otro lado fusionados en la línea media. Luego tendríamos los huesos malares o huesos cigomáticos. Estos huesos que son los del pómulo. Pero igualmente vean que son dos. Uno a cada lado de la línea media. Luego hablamos de los huesos lagrimales. Estos huesos lagrimales son conocidos también con el nombre de unguis. Entonces este lagrimal o unguis. Fíjense que igualmente es uno de cada lado. Luego seguimos descendiendo. Dentro de la cavidad nasal nos encontramos con los cornetes inferiores. Es importante que digan que los inferiores. Porque existen otros tipos de cornetes. El medecido superior. Que esos no son huesos independientes. Porque son parte de otros huesos. En cambio los cornetes inferiores si son huesos independientes. De manera que llevamos entonces 10. Dos nasales. Dos maxilares. Dos malares. Dos lagrimales. Y dos cornetes inferiores. Por último. De los pares. Vamos a ver los dos que forman el piso. De la cavidad nasal. Pero el techo de la bucal. Que esos son los huesos palatinos. Los que me ayudan a formar el paladar. Le había dicho en un principio que eran 14 huesos de la cara. Entonces me faltan dos impares para poder llegar a esos 14. Primero hablamos de la mandíbula. Antes llamaba maxilar inferior. Hoy en día se prefiere el término mandíbula. Que puede encontrar un video bastante explicativo de este hueso en mi canal. Y el otro hueso impar. Es un hueso que ayuda a formar el tabique nasal. Que es el famoso hueso bomberiano. O hueso bomber. Entonces usted suma dos impares más seis pares. Y eso le va a dar los huesos de la cara. ¿Qué dice? ¿Existe en hemotecnia para los huesos de la cara? Claro que existe. La hemotecnia es mamá mala y un pavo con nariz. Así como lo estás oyendo. Usted dirá. ¿Qué rayo es eso doctor? Bueno. Mamá. Es primero maxilar. Refiriéndome al maxilar superior. El otro más es de la mandíbula. Entonces tendríamos maxilar superior y mandíbula. El más de la mala es el hueso malar. Son las tres más. Mamá, mala, maxilar, mandíbula y el malar. Que recuerden que también lo llamamos hueso sigomático. Luego tenemos un. Un de unguis. Ungis. El hueso lagrimal. El pa de el hueso palatino. Que recuerden que tanto el unguis como el palatino eran huesos pares. Luego tenemos el bo del pavo. Y ese es bo del hueso pomer. El co del con es el cornete inferior. Y nariz me refiero a los huesos nasales. Entonces vean que ahí tendríamos a los siete huesos que me conforman. Bueno, no son siete. Disculpen. Son ocho. Los ocho huesos que me conforman el macizo facial. Recuerden que hay unos pares y en total van a ser catorce. Muy bien. Terminamos entonces con los huesos de la cara. Vamos a hablar rápidamente de los huesos del oído. Que hay tres en cada parte del oído medio. Esto está dentro del hueso temporal. Tres pares que van a ser seis en total. Vean, fíjense ustedes. Estos son huesos que están articulados con estructuras del hueso temporal. Entonces hacia afuera tendríamos el martillo. También llamado maleolo. Luego tenemos al yunque. También llamado incudo. Y por último al estribo. También llamado estapedio. Entonces el martillo, al yunque y al estribo. Los huesos más pequeños. Dicho sea de paso. Del cuerpo humano. Son seis en total. Tres de cada lado del cuerpo. Y por último un hueso impar central. Que se encuentra flotando en el cuello. Es el único hueso del esqueleto que no se articula con los demás huesos directamente. Sino que tiene ligamentos y músculos que lo sostienen. Este es el famoso hueso. Hueso y oides. Entonces usted suma el hueso del oído más los del cráneo. Y los de la cara son los huesos que le nombran un principio con o bajo el nombre de huesos de la cabeza. Pasamos entonces a los huesos del tronco. Te recuerdo que te suscribas al canal. Si te gusta el video dale like. Aquí abajo donde tú ves que dice suscribirse. Tú le das clic. Y automáticamente quedas suscrito al canal. Los huesos del tronco. Vamos a ver primero. De los huesos de la columna vertebral. Que son 26 en total. En casi todas las literaturas lo toman como 26. Ellos van a estar dados por las famosas vértebras. De arriba hacia abajo vamos a hablar de 7 huesos cervicales. O 7 vértebras cervicales. Que son las que ocupan la región del cuello. Y son los que sostienen a la cabeza. El peso de la cabeza. Luego 12 vértebras torácicas. También llamadas vértebras dorsales. Que las cervicales. Olví a decirles que se enumeran como C1, C2, C3. Tienen esos nombres. De arriba hacia abajo. Y luego las torácicas son 12. También llamadas dorsales. Entonces yo le puedo decir T de torácica. O D de dorsal. Entonces puede ser D1, T1, D2 o T2. T3 o D3. Como le quieras decir hasta que llegues a T12. También llamado D12. Vendríamos entonces con las siguientes de la columna. Que serían las vértebras lumbares. Que son 5. Esas son las L. L de lumbar. L1, L2, L3, L4 y L5. Entonces usted suma allí. Y ahí van a ver 24 huesos. 12 más 7 más 5. Eso da 19. Más 5, 24 huesos. Faltan 2. ¿Cierto? Seguimos descendiendo. Tenemos el hueso sacro. El hueso sacro es la fusión de 5 huesos. Digamos. Pero es una fusión que ocurre antes en la adultez. Ya en el adulto esto se cuenta como un solo hueso. Por eso es que le digo que es la importancia de saber que son 200 huesos en el adulto. En el niño estos pueden llegar a ser 5 y más aún en la etapa fetal. Cuando no se han fusionado estos huesos. Entonces contamos como un solo hueso sacro. Y por último como un solo hueso coccygeo que también es la fusión de 4 o 5 vértebras. Entonces los 24 presacros más el sacro y el coccygeo me da 26 huesos que me conforman a la columna vertebral. Para esto no tengo mnemotecnia. No sé si exista pero como es fácil realmente nomenclarlas. No creo que haga falta que usted se la tenga que aprender con mnemotecnia. Luego hablamos de los huesos del tórax que son 25 en total. Entonces usted suma los 25 del tórax más los 26 de la columna vertebral y le da los 51 del tronco que le dije al principio del video. ¿Cuáles van a ser esos del tórax fácil? Primero 12 pares de costillas. Vean 12 a cada lado. Esas costillas pueden ser de 3 tipos. Luego hablamos de que las 7 primeras, las costillas se enumeran de arriba hacia abajo. Esta sería la primera costilla derecha, la segunda costilla derecha. Así. Entonces las primeras 7 decimos que son costillas verdaderas. Las 7, la 8 y la 9, perdón, la 8, la 9 y la 10 son las famosas costillas falsas que aquí se las pongo en violeta. Y por último las últimas dos costillas, vean que no se articulan con el resto de las costillas ni con el esternón. Las llamamos las costillas flotantes que serían las costillas 11 y 12. Esas son las que dicen que se sacan algunas personas para verse un poco más esbeltas, sobre todo si son mujeres. Las falsas son llamadas falsas porque ellas no se articulan directamente con el esternón, cosa que hacen las verdaderas. Que las primeras 7 vean que llegan directamente al esternón. Y las falsas son las que no se articulan con nada, perdón, las flotantes. Ellas están simplemente flotando. Ahí llevamos entonces 24 huesos del tórax. El último hueso del tórax es el esternón. El esternón está conformado por tres partes, sin embargo es un solo hueso. Las tres partes van a ser aquí en verde, el manurio, el esternón. En lila, aquí les pongo el cuerpo, el esternón. Y por último el proceso o apéndice de sifoides en rojo. Entonces estas tres partes me hacen un único hueso que es el esternón. Ese esternón más las 24 costillas me dan los 25 huesos torácicos. Una vez que ya conocimos los huesos de la cabeza y el tronco, ¿qué nos queda? Nos queda irnos a las extremidades. Comenzando primero con el miembro superior. En el miembro superior, la extremidad superior, vamos a encontrar 64 huesos en total. Sumando el del lado derecho y el del lado izquierdo. Es decir, existen 32 huesos en cada uno de los miembros superiores. Vamos a comenzar primero hablando de próxima a la distal o de arriba hacia abajo. Comenzando con la cintura escapular, que es el origen del miembro superior. Aquí vamos a encontrar dos huesos. Anteriormente a la clavícula y posteriormente a la escápula, llamada también homóplato. Entonces estos dos huesos me conforman la famosa cintura escapular. Es como la región del hombro, es la que agarra al miembro superior. Luego seguimos descendiendo, tendríamos la región del brazo. El brazo va a estar dado por un único hueso largo, por cierto, que es el famoso hueso humeral, hueso braquial o húmero. Simplemente húmero, un único hueso largo. Luego tendríamos el antebrazo, que en el antebrazo va a tener dos huesos. En posición anatómica, recuerden que posición anatómica es la palma de la mano viendo hacia adelante, los brazos hacia los lados, en extensión. El que está lateral, el que está buscando el pulgar, es el famoso radio. Mientras que el medial, o sea, el que va buscando al dedo meñique, ese es la ulna o hueso ulnar. Ese es el nombre que prefieren llamarlo la terminología anatómica actual, pero es conocido más mundialmente con el nombre de cúbito. No se asusten, es el mismo cúbito. Bien, ahora tenemos los huesos de la mano. En la mano sí hay muchos más hueses, es más complicadito. Pero la mano vamos a tener primero, nos vamos a ir desde próxima a la distal, los huesos del carpo, que son ocho. ¿Ok? Ellos tienen un nombre particular cada uno, este lo llamamos escafoides, también llamado navicular de la mano. Luego tendríamos semilunar, piramidal. Delante del piramidal tendríamos al pisiforme, luego tendríamos al trapecio, el trapezoide, al hueso grande, que es el más grande. Es llamativo porque es el más grande. El más pequeño del carpo es el pisiforme, ¿verdad? El más grande es el hueso grande. Y luego teníamos el ganchoso, ganchudo, porque vean que tiene un gancho, un apófisis, un ciforme que le da la forma de Garfield, le da la forma de gancho. Estos serían los ocho huesos del carpo, que ayudan a formar algunos la articulación de la muñeca junto con el radio. Luego nos vamos hacia distal, tendríamos los metacarpianos, que son cinco. Se enumeran como primero, segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano, siendo el primero el del pulgar, que es el más lateral de los cinco. Luego tendríamos las falanges, que ya son los que me conforman a los dedos como tal, porque los metacarpianos están dentro de la palma de la mano. Hasta aquí llega la palma de la mano, para que tengan una idea. De aquí para acá es que comienza el dedo visible, el dedo que yo puedo ver. Entonces los huesos de los dedos los llamamos falanges. Tendríamos las falanges proximales, que aquí se las pongo en verde, que son cinco. Una falange proximal para cada dedo. Este es falange proximal del primer dedo, que es el pulgar. Falange proximal del segundo dedo, que es el índice. Del tercer dedo, que es el medio. Del cuarto, que es el anular. Y aquí del quinto, que es el meñique. Luego tendríamos cuatro falanges medias. Ustedes dirán, ¿por qué cuatro? Bueno, porque el pulgar, vean que tiene dos falanges nada más. Vean, primer metacarpiano. Falange proximal, pero no tiene falange media. Los únicos dedos con falange media es el segundo al quinto. Mientras que falange distal, aquí se las pongo en amarillo, si la tienen todos. Entonces, el pulgar carece de falange media. Tiene falange proximal y distal. Los demás tienen proximal, media y distal. Usted suma todos esos huesos y le va a dar 32. Cuando usted suma los dos brazos, le va a dar 64 huesos en total. Tenemos una mnemotecnia para los huesos del carpo, que son los fastidiosos. Que esta es una mnemotecnia que sí no está en internet tal cual. Si no, que así fue que yo me la aprendí en la universidad, porque me la dijo, me recuerdo un compañero de clases en ese momento. Y es como una cancioncita. Se oye más o menos así. E-S-P-I-P-I-T-A-T-A, hueso grande y ganchoso. Repito. E-S-P-I-P-I-T-A-T-A, hueso grande y ganchoso. Le puedes decir T-A-T-A, le puedes decir T-A-T-A, como sea. La idea de la mnemotecnia es que te la aprendas como tú quieras, pero que te acuerdes. La idea es que te acuerdes después. Ok. E-S significa escafoides. E-S-E-M-I-L-U-N-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-O-I-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T. Lo aprendes así. Y en total van a haber 62, es decir, hay 31 huesos por cada miembro. Comenzamos primero con la cintura. Recuerden que la cintura que conecta al miembro superior es la cintura escapular. La cintura que conecta al miembro inferior se llama cintura pélvica. Entonces aquí comenzamos primero con el hueso coxal, que es el único que me conforma la cintura pélvica. En cambio la cintura escapular lo formaban dos, recuerden, escápula y clavícula. Entonces aquí va a haber un déficit de un hueso por cada lado. Bien, este hueso coxal está conformado a su vez por tres porciones, un ilion, un ischion y un pubis. En el niño y en el feto estas porciones están separadas, ya en el adulto se fusionan y hacen un solo hueso. Ok, esa es la cintura pélvica entonces. Pasamos al muslo, que es la región femoral, ahí vamos a encontrar un solo hueso largo, que es el hueso femor o hueso femoral. Luego pasamos a la rodilla y a la pierna. Vamos a empezar con pierna. En la pierna hay dos huesos. Uno muy voluminoso y prominente, que es medial, aquí está la línea media, y uno más flaquito, que es más lateral. El medial lo llamamos la tibia, que es la famosa canilla, que tiene la espinilla, la canilla. Y el lateral, que casi no lo vamos a tocar en el pie, porque hay mucho músculo que lo está tapando, es el peronés. Hoy en día el peronés también lo llaman mucho fíbula. Ok, pero bueno, es más conocido mundialmente con el nombre de peronés. En la rodilla encontramos un hueso, vean aquí, aquí se ve el fémur, aquí se ve la tibia, vean que hay un hueso ahí protegiendo la rodilla, aunque tiene también otras funciones. Esa es la famosa rótula, ok, lo consideran algunos huesos sesamoideos, pero siempre está la rótula. Entonces, este es un huesito más, que este más o menos suplantaría el déficit que tiene en el hueso coxal. Usted dirá, bueno, pero entonces no está el hueso que falta con respecto al miembro superior. Bueno, vamos a seguir viendo el video. Nos vamos al pie, ya para terminar, este es el pie derecho visto desde abajo, ya lo estoy viendo del talón, del piso hacia arriba. Entonces vamos a encontrar en el tarso siete huesos, y aquí está el déficit. ¿Por qué? Porque en el carpo, que eran los de la mano, habían ocho, en el tarso hay siete. Aquí es donde se va a encontrar el hueso que va a faltar. Entonces vamos a encontrar primero el hueso astrágalo, que es el que, digamos, forma la articulación del tobillo junto con la tibia y el peronés. Abajo, en el talón al calcaño, luego al escafoides, también llamado navicular de la pierna, del pie, perdón. Porque existe un navicular de la mano, que es el escafoides de la mano. Es importante decirle escafoides de la mano, escafoides del pie, para saber a cuál nos estamos refiriendo. Luego tenemos al cuboides. Esto es medial, oyeron, este es el dedo gordo y este es el dedo chiquito del pie. Y luego tenemos a los tres cuneiformes. El primer cuneiforme, que es el que está en contacto con el primer dedo, que es el pulgar. El dedo gordo, el alux, lo llaman. Segundo cuneiforme y tercer cuneiforme. Algunas literaturas, al primer cuneiforme lo llaman cuneiforme medial o cuneiforme interno. Al segundo lo llaman cuneiforme intermedio. Y al tercer cuneiforme lo llaman cuneiforme lateral o cuneiforme externo. ¿Ok? Luego, aquí es idéntico a lo que ocurre en la mano. Cinco metacarpianos. Bueno, aquí no sería metacarpiano. Bueno, esto es un error realmente de transcripción. Bueno, bueno, ustedes son como de la familia y entienden que aquí quise poner metatarsianos. Porque estamos hablando desde el miembro inferior. Entonces este sería primer metatarsiano, que es el del dedo gordo. Segundo, tercero, cuarto. Hasta el quinto metatarsiano, que es el del dedo pequeño. El dedo chiquito, como le decimos aquí, del pie. Luego seguimos, tenemos cinco falanges proximales, cuatro falanges medias, porque nuevamente el primer dedo me carece de falange media. Y por último, cinco falanges distales. Usted suma y como va a ver este déficit en el tarso, van a haber 31 huesos. El déficit de la cintura pélvica, recuerden que prácticamente ya lo contamos con el exceso que da la rótula. El déficit que nos queda, entonces, es el que falta a nivel del tarso. Muy bien, mnemotecnia. Para terminar con los huesos del tarso, porque los demás son fáciles de aprendérselo. Esta es muy cómica, la del tarso. Se llama castra a ese cucú tres veces. Imagínense ustedes, castra a ese cucú tres veces. ¿Qué significa castra? Bueno, la C de calcaño, astra de astrágalo. Ya llevamos dos. Luego, S es de escafoides, que es el navicular del pie. Cucú, cuboides y por último cuneiforme tres veces. ¿Qué significa que el cuneiforme es el que se repite tres veces? Primer, segundo y tercer cuneiforme. Este fue, entonces, todo el video. Espero que te haya gustado. Dale like si te gustó. Y no olvides seguirme en Instagram en arroba juanpizosanchez1315. Nos vemos en los siguientes videos anatómicos.